este vamos a reaccionar de una vez a duki cr o ha raquiri ha raquiri este un nombre un poquito loco ahí pero vamos a decir la reacción a duki si es primera vez que haya mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibir todas las notificaciones no no cuantos comentarios no cuantos likes y tan activo ahí mi gente cabe destacar que no sé quién es cr o de verdad o sea si un artista y o simplemente lo pusieron el título vio no lo ha reaccionado nunca a duki sí pero vamos a darle de una y he notado que duki como que está haciendo trap otra vez así que vamos a ver si esto también es un trap recién recién regional de con pablito chile y me gustó mucho el traficito como el medio vamos a ver cómo le mete aquí el duki haka ricky no sé déjenmelo en los comentarios a ver qué significa ese título y yo vi pal vi loco es que este loco siempre ha hecho los vídeos a tu que cuando esté loco las el olvido de un kit no sé la parte burda yo no sé si siempre se lo hace pero cada vez que yo leo ese título este es un base un vídeo muy poco un vídeo loco esto debe ser hasta un trap seguro un trap una morena soy bien chiquiluqui en el vídeo brutal ya empezamos con este chamaco cr o sino también un no lo había reaccionado mucho pero pero nada más con ese flow ya que comienza esto también le mete no se le mete con el trap fuerte ahí es que esto es lo que le queda al oso yo soy más fanático de duki cuando hace trap o sea no tan con reggaeton pero cuando se tramando yo digo el loquito de argentina que la parte argentina que primero que escuche trap de argentina el duko quiere andar y no me pueden ver solo top 5 ahora top 3 ahora que estamos en su vida todos nos quieren en su vida ahora que estamos en su vida todos nos quieren en su vida porque los ratones fumando queso y si no sé por qué dicen eso es menos en los comentarios a ver si dice que quiso decir aquí están infectados para ti te escucho su teléfono está infectado de pati te escucho su tema y agarra de copiar te saben cómo es por eso que quise texto para evitar copiar en como tú esa vuelta pero qué duro este el duco loco este lujo comenten ahí si quieren más trap del duco y vayan a explotar vayan comentando lo que quieren más trap está muy sabroso y la visión es decirle que estoy en la mía juntando los miles los giles que tienen copines que miren que por otro lado los pibes la pibes y lo loco que es lo usito está está una asiática que también ya está una asiática metieron ahí creo que son dos asiáticas que metieron el vídeo y una afroamericana y ese peluchito que cargue el duque del diablito me imagino que es lo de harakiri harakiri yo voy a tener que buscar que es harakiri verdad harakiri esto es como harakiri el espejo harakiri un ritual un suicidio no es como algo de un suicidio ritual japonés ya decía yo ya decía yo con razón que están las asiáticas ya decía yo loco si tu lo haces un año yo lo hago un fin de semana relajado osea el costoso el duco diseñador claro ropa de diseñador hecha a su medio osea estos no compran ropa asi en tiendas relajado se la mandan a hacer se la hacen talladita mira esa ropa para ti listo la persona tiene que estar comprando en ropa que todo el mundo la revisa y la tocan no por favor estoy con mi hermano jugando a los grandes libros este pana el dinero se aterrizo en argentina de donde es el de los comentarios de donde es el eso si no le busca para que me lo comente por favor también le mete mi flow le mete muy duro me gusta esa es la idea ganas dinero y invierte loco invierto si ganas mucho dinero inviértelo a poco te ganas poquito también inviértelo para que se te duplique para que se te duplique no hay que se hace algo conducta que dije el dinero no entiendo por lo que yo otro yo no creo que sea asiático el serio déjenme en los comentarios no creo que sea asiático voy a beber otro voy a comprar un mercedes benz pero ya ves que me asusté porque le di pausa y de repente puse y me sale esa voz voy a comprar otro me asusté yo de que paso se me daño que los audífonos voy a comprar un mercedes benz voy a gastar otro de 100 voy a fumar en calvin creo voy a fumar en calvin que se va a fumar en ropa interior asi relajado en su casita xD se le deja sin que nadie le diga nada x ещё luego va a comprar un bolso nuevo para guarda dinero imagínate odiertando Davaz tienen por paca no hay una carterita normal un bolso de meter dinero su vida perspectiva para que está muy brutal de este chamaco no lo había de verdad que no lo había escuchado no sé si la primera colaboración que tiene con duke y dejarlo en los comentarios también si es primera vez que hace un tema con duke pero está muy brutal si quiere que está muy brutal es un vídeo simple de hacer lo grabaron en una sola un solo escenario un carrito un redondito y vamos a grabar este vídeo aquí relajado yo no sé si no sé si esto es la canción es de un disco o una canción que se quiso soltar así que estamos en su vida todos nos quieren en su vida hoy no es que este trap fumando queso cheezy cheezy es la marca de queso o que es muy brutal brutal mi gente si le ha gustado este videocito de trap esta musiquita de trap de de duke déjenmelo en los comentarios de verdad que yo extrañaba este duke me gusta todo lo de trap de duke y son muy brutales de verdad como ya dije él era muy duro el trap en argentina así que estamos ready mi gente si le gusta la video reacción y le ha gustado todo invito a que te suscribas a dejar la campanita recibir todas las notificaciones me dan muchos comentarios muchos likes ahí estamos activos haciendo video reacciones para ustedes así que nos vemos hasta un próximo video